Hola, mi nombre es Mariel Zúñiga, soy peruana, soy egresada de la carrera de Administración de Empresas en la UPC y vine acá junto con la IBS a la Fundación COA a hacer el curso Strategy Management and Marketing Strategy. Fue una experiencia muy enriquecedora, conocí a personas maravillosas, a profesores A1, se los recomiendo 100% y tienen que venir a IBS. Gracias por ver el video.